1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabías que te estaba mirando, oyendo una de rock and roll, luego una revolución, cogimos a velocidad, sin saber frenar. Hoy has estado escondida habitante de tu madre, todas las calles del barrio sangraban por ti. A cada carito que fuimos quisimos fregarnos más, y el último beso que vimos durmió la ciudad. Hacia Lady Peppa nos nos toca de quedar, son horas extrañas de ti vamos a frenar. Te arrojas en nuestras manos, pero solo si cantas bien, no te tienes que largar. Hoy has estado escondida habitante de tu madre, todas las calles del barrio sangraban por ti. A cada carito que fuimos quisimos fregarnos más, y el último beso que vimos durmió en la ciudad. No fue en ese sitio, pero lo imagino, me gusta poder pensar, pero el resultado sería lo mismo, no importa cualquier lugar. Hoy has estado escondida habitante de tu madre, todas las calles del barrio sangraban por ti. Hoy has estado escondida habitante de tu madre, todas las calles del barrio sangraban por ti. Soy un habitante más de aquí Soy un habitante más de aquí Tan solo soy el habitante de tu mamí